y estaré respondiendo a todos su gente hola a todos y menos una vez más en mi canal yo soy mariana y en el vídeo de hoy como vieron el título de este vídeo estaré respondiendo a todos su gente y ya sé que muchos dirán pues no tienes que preocupar por eso o no les des importancia a los haters pero hoy viene a hablar sobre ellos así que haters este es un vídeo para todos ustedes y ustedes saben perfectamente quién son no tengo que recordar quién son ustedes este vídeo es para ustedes últimamente pues como saben yo apenas comencé youtube soy nueva a todo esto sobre vídeos y canal yo de hecho quiso hacer youtube mucho antes muy chiquita quise empezar youtube quise empezar a hacer vídeos para ustedes grabarme en el teléfono yo empecé estoy empezando con el teléfono y ya sé que si muchos de ustedes no les gusta mi la quality del vídeo pero pues entiendanme no no tengo mucho dinero para comprar una cámara decente y además el teléfono que yo uso si es viejito que de hecho muchas aplicaciones ya no las tengo y muchos de ustedes han estado de hecho comentando mucho en el ticto aquí en youtube y en instagram sobre la cualidad de mis vídeos y como no les gusta yo sé que no es la perfecta cualidad para un vídeo pero también entiendanme no es que de un día al otro compré una cámara y lo hice grabar desde ahí comprar una cámara es muy muy costoso pueden costar hasta 600 dólares o 300 y como yo de dónde voy a sacar ese dinero para empezar es eso segundo también necesitaría una computadora para editar mejor y para hacer cosas mejor en computadora y no tengo nada de eso así que no sé muchos de ustedes me siguen diciendo eso la verdad que de aclarar no sé cuando compré una cámara pero si estaré comprando una cámara en un futuro pero ahorita no creo porque con que compré una cámara con que compré una laptop computadora siguiente les quería hablar sobre les tengo una noticia buena y una mala que pues hay que empezar con lo malo porque muchos de ustedes han estado comentando de hecho varios ustedes han estado comentando sobre sobre mí pues yo la verdad he recibido hate en youtube y no es que sea hate hate tan grande porque pues tampoco es hate mucho hate y espero que no sea tanto hate pero si tengo algo que decirles a los haters por pues ellos la más bien en la charla sus críticas si no les gustan mis vídeos pues no los miren no tienen que dejar yo no sé cómo toman el tiempo ustedes no sé cómo toman el tiempo no sé que ustedes toman el tiempo de dejar ofensas sobre alguien más en videos que a mí no me conoce nadie porque apenas voy empezando y no sé cómo ustedes pueden dejar críticas no sé si eso los hace feliz si se divierten haciéndolo si les gusta hacerlo pero para todos ustedes los haters pues ustedes pueden seguir comentando si quieren comentarios feos yo los estaré eliminando porque en mi página no tendré hate no quiero tener hate no los quiero ni siquiera escuchar no quiero que mis fans que me siguen no fans porque pues no soy tan famosa pero las personas que si me quieren y me siguen vean este tipo de comentarios y yo como una persona responsable no les estoy tirando directas a nadie y mucho tampoco voy a poner los comentarios que me dejaron pero si les tomé screenshots o sea que yo conozco los canales de las personas que me dejaron hate pero pues al final yo no sé qué los hace poner esos tipos de comentarios ellos saben perfectamente qué tipo de comentarios ponen y bueno les voy a decir a ustedes porque pues saben que los quiero ponen hate sobre mi cuerpo y yo la verdad no entiendo o sea pueden poner hate de la calidad porque pues eso sí les afecta a ustedes la cualidad del video pero no entiendo porque dejan hate sobre mi cuerpo si es mío yo decido como lo quiero ver si me gusta o no así que para muchos de ustedes si se les hace feo mi cuerpo pues es mi cuerpo y no pretendo no estoy diciéndoles en una manera no lo digo en una manera fea lo digo en la manera más respetuosa que por favor paren con los comentarios pero si no quieren parar pues no es que me afecte pero es que quiero hablar porque yo nunca había recibido hate en mi vida y ahora que estoy empezando a recibir hate es como que me quedo en shock y lo quiero compartir con todos ustedes porque yo sé que yo borré esos comentarios y de cualquier forma van a seguir llegando mucho más pero quiero que en mi canal de youtube yo sepa cuando me empezaron a tirar hate y así en un futuro ver y diga oh esta fue la primera vez que me tiraron hate y pues yo siento que con el cuerpo uno no se tiene que meter porque es mío yo decido que hacer y que no hacer así que si ustedes no les gusta como me veo de mi físico como soy mi cabello pues no se que decirles la verdad no es que me importe tanto el hate que tenga tiempo para hacerles un video a los haters pero si quiero decirles a mis fans que si ustedes quieren empezar youtube y empiezan a tener hate nada más no digan nada no no ofendan a los haters no les den alas para que ellos sigan comentando ese tipo de videos y yo sé que en este video también muchos van a seguir comentando y pues uno que está empezando su vida de youtube tiene que saber como lidiar con el hate yo cuando recibí mi primer comentario hate yo no lloré no hice nada incluso ni le enseñé a mis padres el comentario y yo lo vi normal porque es algo que todos todos en la vida hemos experimentado y aún así si eres youtuber o no experimentas el hate especialmente el hate del cuerpo pero yo no sé si les gusta a los haters comentar por gusto o porque pues eso es lo que ellos se dediquen pero a todos mis seguidores les digo que si ustedes ven un comentario hate en sus páginas si ustedes tienen si ustedes tienen hate en sus páginas yo les digo a ustedes no se den por vencidos por nada del mundo yo de hecho hice este video para que los haters tengan bien claro que yo no me voy a rendir porque yo quiero empezar youtube y que ustedes sepan sobre mi a mi me ha encantado y espero en un futuro ser o sea ser fan tener cuentas fandom de gente que me apoya que me quiere y la verdad es que en un futuro yo me veo con cuentas fandom que ustedes pongan edits sobre mi y que me tengan o sea que quieran ver mis videos tal vez sean un poco extremos un poco locos un poco saburridos un poco serios pero mis fans no no verán mis defectos ellos verán las cosas buenas sobre mi y por eso se llaman fans porque es muchísima gente que te va a querer y te va a dar su apoyo así que si tú estás sufriendo por esto lo mismo que yo por el primer hate no te rindas sigue y es verdad vas a tener hate y también vas a tener muchas personas que no se suscriban a tu canal te dejen comentarios feos tú ignora eso y nada más enfócate en los verdaderos fans o personas que te quieren porque eso es lo que vale la pena y yo por eso decidí hacer este video porque quise que ustedes se dieran cuenta quise que los haters también se dieran cuenta de que no por sus comentarios voy a parar de hacer videos porque esto es algo que me encanta hacer y ir haciendo los videos a todos mis fans fuera y la verdad estoy súper súper emocionada por ver todos mis fans en un futuro en serio que yo me veo con gente hermosa haciéndome fandoms haciéndome edits la verdad si ustedes más en edits o cuentas fandom dejen las cuentas aquí abajito en los comentarios y yo los estaré siguiendo etiquetenme mucho si yo se me va a hacer una cuenta fandom por mi instagram a través de mi tiktok que los déjenme saber que ustedes tienen una cuenta fandom sobre mi y la buena noticia quise ir viendo lo bueno todos mis fans reparense porque esta noticia la mejor noticia que les voy a dar cuando empecé youtube que fue noviembre 26 en mi cumpleaños del 2020 yo quise hacer videos en inglés y en español pero nunca supe como balancear eso y me fui por inglés pero aquí les va abrí otra cuenta hice todo nuevo abrí otra cuenta nueva y estaré haciendo videos en inglés y en español cuando ustedes vean este video mi canal de inglés ya va a tener su primer video finalmente después de mucho tiempo de pensarlo y si se van a mi página que es los dos si me están viendo métanse a canales les estaré enseñando como ven mi otro canal que aún no sé cómo le voy a poner creo yo se va a llamar lo mismo oh no 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 ya sé cómo lo voy a poner el canal se va a llamar Mariana porque pues es mi nombre y aquí en este canal ya lo cambié como muchos saben mi canal aquí se llamaba Mariana pero lo cambia soy Mariana entonces dirán por qué lo conviertes a soy Mariana no sé si sepan pero ya existe bueno si se meten a YouTube y buscan Mariana van a encontrar otra Mariana que de hecho Mariana si estás viendo esto de hecho si ustedes buscan van a encontrar otra Mariana y no a mí por eso puse este canal titulado soy Mariana y van a tener nuevo banner nuevo torre así que suscríbete aquí abajito dale like este video comparte 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 cuando llegamos a 20 suscriptores aquí en mi canal pero 2020 oficial les tendré una sorpresa a todos ustedes pero mi canal de inglés les quería decir que ya tiene su primer video así que vayan a mi página metanse a canales y ahí van a ver Mariana púchale y ahí van a ver mi primer video en inglés y la verdad espero me apoyen muchísimo y nada si quieren ir a ver el video en inglés o pueden ir a ver pero recuerden de compartir este video darle like comenta aquí abajito si tienes una cuenta fandom sobre mí para que te vayas seguir saben que ustedes yo no he estado tan activa en mi instagram ni en tiktok pero si ustedes tienen cuentas fandom yo luego luego voy a ver mi instagram y mi tiktok pero recuerden de etiquetarlas aquí abajito en los comentarios no sé si tengan o no cuentas mías fandom pero no sé espero les haya gustado mucho este video recuerden darle like si se usan aquí abajito y tocar la campanita de notificaciones y nos vemos para otra nueva aventura en el próximo video adiós adiós Gracias por ver el video.